Hoy, ayer estuvo en 40, hoy subió, 40. Esto es una reflexión que yo le hago a los venezolanos y a las venezolanas, porque a veces tanta guerra económica, tanta guerra psicológica, pueden tender a cansar a algunos y a confundir o a molestar a otros. Y hay que reflexionar con la verdad, que es llevarle la verdad a la gente. Imagínense ustedes un gobierno de los capitalistas, de los pelucones, que le decimos, de la burguesía, pues, de la derecha, con un petróleo a 40. No, con un petróleo a 40, gracias al modelo social, del estado de bienestar, de las misiones socialistas, gracias a nuestras misiones. Venezuela, con un petróleo a 40, ahí tenemos la educación pública, gratuita y de calidad para todos nuestros niños y jóvenes. Ahí se mantienen los planes de atención de la salud pública, pariendo, sí, pariendo. Se mantienen los planes y hemos bajado los índices de desempleo, Ramonet. En agosto tuvimos índice récord para los meses de agosto de los últimos 40 años. Récord de desempleo, de índice de merrama del desempleo, pues. Bajó a 6 puntos en agosto. Quiere decir que toda la perspectiva es que en diciembre de este año vamos a tener un nuevo récord de desempleo, casi acercándonos a un pleno empleo. Bajó la pobreza extrema para la medición de agosto. Récord, 4.9. Nuestra meta es miseria cero 2018. Tenemos que lograrlo.